Andahuayla se paraliza, gran carnaval originario, Jotuna y Chanca, Jotuna y Chanca, Patajocha dos mil veinticuatro, este catorce de febrero, por el día de los enamorados, y el miércoles de carnaval, lo celebramos a lo grande, por estos dos motivos, gran pasacalle autóctono, Jotuna y Chanca, desde las cinco de la mañana, y en la presentación estelar, Rosita Corazón de Andamarca, Ángel Jonilla, Linda Yanecita de Chagrampa, Rosa Linda de Ancatira, Orquesta, Su Majestad de Zajlaya, y Rosmery Rojas, Liz Corazón de Huancabamba, Jodilazo de Huancabamba, Premios al Mejor Piropo, El Beso Más Largo, Concurso de Espumas, y la rica y espumante cervecita, Organizan, alcalde, presidente, y el pueblo en general de Patajocha, en Patajocha, no se baila con cualquiera, Que no te lo cuenten, vívelo, te esperamos.